EL LAS CIRRAS Casino 3 Choke, choque, choque Siente de cintar cocinar, eh, era hora, eh ¡Ninca el nalra! ¡Ninca el nalra! ¡Ninca el nalra! ¡Ninca el nalra! ¡Madre! ¡Diggo! ¡You bastard! ¡Where are you? ¡I'm gonna kill you! ¡Paloma! ¡La Cueva de los Secretos! ¡Esa es mi novela! Yo propongo un trato que nos va a convenir a los dos pero antes debe conocer algunos detalles O sea, yo lo único que tengo que hacer es entregar ese mapa y usted va a publicar la novela que yo quiera con una editorial importante ¿Se puede saber qué pretendes de mí? ¡Vamos! ¿Dónde está el mapa? Me van a matar ¿Y por qué? Porque tú no le entregaste el mapa a los mafiosos y ahora están un poquitito molestos ¡Eres tú lo que llaman a Diaga! Depende, contesta su pregunta si no quiere terminar un cometa ¿Dónde está el mapa? Así ¿Ok? No es un país ¿No es un país? ¡No es un país! ¡No es un país No es el norte ¡No es la que te da! ¡No es una gente! ¿O no es el norte? ¡No es el norte! ¡No es un país! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!